Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles de sábado 4 de agosto del 2012. Qué bueno que nos acompaña en el dictamen en línea. Nos vamos con la información y le comento que un total de 70 familias disputan la custodia de 15 niños en el municipio de Veracruz. Sin embargo, serán aquellas que debes con la posibilidad económica y social que garanticen un sano crecimiento las que se beneficien a través del proceso de adopción. Lo anterior lo dio a conocer la titular del DIP municipal de Veracruz, Belén Fernández del Puerto, quien destacó que dicho organismo mantiene en custodia a dichos menores quienes son totalmente aptos para ser dados en adopción a familias aprobadas por el DIP estatal. De nada servirá una reforma fiscal en el país cuando lo único que se está haciendo es ampliar la tasa de los gravámenes y no el registro de personas físicas y morales. Lanzó este día el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz, el presidente Suárez Márquez. Expuso que México requiere ahora más que nunca una verdadera reforma hacendaria que amplíe la base de contribuyentes y se permita así redistribuir los presupuestos de organismos públicos, lo cual se traduciría en el otorgamiento de incentivos fiscales a empresarios. Los 26 mil trabajadores del Poder Judicial del país negocian en México que el incremento que se le otorgó este año de agosto a los 1.200.000 trabajadores federados también beneficien a este sector. Al respecto, Miguel Ángel Matías Ortega, secretario general de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dijo que en eso están, como son un Poder Judicial autónomo, están negociando eso en México. Lo cierto es que en mayo recibieron un aumento a las percepciones económicas, por ello en este momento están negociando para ver de qué manera sus compañeros se pueden ver beneficiados con ese incremento. El Centro Histórico de Veracruz cuenta con 5.500 predios en una superficie de 224.17 hectáreas, considerando calles, avenidas, plazas públicas. De ese paquete se unen 730 monumentos históricos dentro del perímetro A y B de protección. De ellos, 101 casos presentan una condición mala en operatividad, con dificultades en mantenimiento y otros 76 revelan estado de riesgo, ocupados en un 20%. Panorama que significa un reto grande para las autoridades en turno, porque los propietarios prestan poco interés en la rehabilitación de los mismos, mencionó en entrevista la directora del Centro Histórico, Concepción Díaz Cházaro. Después de 15 años de permanecer cerrado al público, el antiguo Hospital Militar de Veracruz, que se transforma en un museo militar, por primera vez será sede de la conmemoración de los niños héroes a celebrarse este 13 de septiembre. Lo anterior lo confirmó Gerardo Gálvez Pérez Aragón, miembro del Patronato del Museo y Consejero de la Canaco Servitur, quien agregó que este viernes el general José Carlos Aguilar Páez dio la autorización para que ese día se conmemore esa importante fecha histórica en esas instalaciones que están en proceso de rehabilitación. La mañana de este sábado, el DIF Municipal de Veracruz realizó la Feria de la Salud en las afueras del Mercado Unidad Veracruz. El objetivo fue acercar a la población a los servicios de atención médica básica que ofrece el Sistema Integral de la Familia. Belén Fernández del Puerto, directora del organismo, recalcó la importancia de acercar la debida atención y capacitación a los hombres y mujeres del municipio, tales como recomendaciones en salud sexual, cuadros básicos, salud visual, entre otros. En lo que va del periodo vacacional de verano, las ventas de los principales cafés de Veracruz se incrementaron en más de un 20%. Al respecto, Miguel Barrientos, encargado del tradicional café de la parroquia de esta ciudad de Veracruz, dijo que a pesar de la crisis económica, se han venido los turistas al puerto, principalmente turismo nacional, al señalar que pocos turistas extranjeros nos han visitado en esta temporada vacacional, el entrevistado dijo que los turistas provienen de lugares como Oaxaca, Puebla, México, Distrito Federal, Tlaxcala, Guadalajara y otras ciudades cercanas al puerto de Veracruz. Y en información nacional, ante la negativa de 23 presidentes estatales del Partido Nacional, a la propuesta de Felipe Calderón Hinojosa de adelantar la Asamblea Nacional para este 2012, donde se pretende refundar a ese instituto político, Calderón Hinojosa consideró bueno plantear los temas, como hicieron los 23 líderes estatales. Sócrates Bastida, líder del PAN en Baja California, informó que así se refirió el presidente Calderón al documento Reivindicación Histórica que reveló ayer el Universal. No es confrontación, se defendió Bastida, quien en la entrevista manifestó su oposición a la idea presidencial. Tras su polémica gira internacional, el aspirante republicano a la presidencia, Mitt Rooney, ha regresado a casa para enfrentarse a una acusación explosiva, la de no haber pagado impuestos durante toda una década. La denuncia pública por un delito que supone una de las peores ofensas criminales y todo un insulto para una ciudadanía celosa del deber de pagar sus impuestos, ha sido deslizada nada menos que por Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, quien ha hecho uso de su enorme poder de convocatoria para acusar a Rumi de evadir impuestos mientras estuvo al frente del consorcio Bain Capital. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que solamente considerará pedir ayuda financiera para el país una vez que el Banco Central Europeo anuncie sus planes de compra de bonos soberanos. El comentario más próximo a admitir que estudia un pedido de ayuda tras meses de negativas. Ayer, tras las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mariano Draghi, sobre la compra de deuda en especial de España, los mercados relajaron su presión sobre el país, las bolsas fueron al alza y la prima de riesgo y la rentabilidad del bono a 10 años español bajaron. El tricolor sigue con su histórico andar por tierras británicas y con demasiado sufrimiento se impuso a Senegal 4-2, triunfo que le permite clasificarse a las semifinales de los Juegos Olímpicos por segunda ocasión en la historia, primero fuera de México. En partido definido tras los tiempos extras, gracias a las anotaciones de Giovanni Dos Santos y Héctor Herrera, Moussa Conate e Ibrahina Valde habían esfumado la ventaja conseguida por Jorge Enríquez y Javier Aquino. Más de 80.000 espectadores presenciaron el electrizante partido en la mítica cancha del Estadio Gwimble, donde la selección mexicana nunca había ganado. Xabela Vargas es sinónimo de coraje, determinación y libertad. Así lo entiende María Cortina, quien asegura que la mujer de 93 años ha vivido una vida cual si fueran 100, pues para ella las verdades no tienen complejos. Lo que más fuerte de Xabela Vargas es, en la intensidad con que se siente la vida, que a veces es la misma con la que siente la muerte. Ella tomaba mucho y dejó de hacerlo. Me ha platicado ella misma porque le vio el rostro al diablo. En ese momento sintió cuál era la intensidad de la muerte y lo retó. Compartió la coautora de las verdades de Xabela. Mire usted, las mujeres viven una media de cuatro años más que los hombres en Australia, gracias a una mejor genética y no solo por hábitos más saludables, según un estudio publicado hoy en la revista Foreign Biology. Las féminas australianas son inmunes a las mutaciones en la mitocondria del ADN presente en todas las células del cuerpo a las que sí son vulnerables los humanos del sexo masculino, lo que explica la mayor mortandad de estos. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el Dictamen en Línea. Yo lo espero el próximo lunes. Que descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.